Importantes avances para el desarrollo de la mitilicultura registró la versión número 13 de la Mesa Público-Privada del sector, desarrollada esta semana en Puerto Mondi en la que se revisaron tanto proyectos de investigación relevantes para el crecimiento de esta área productiva, como también medidas de apoyo para superar brechas y resolver problemas coyunturales de este sector de la industria acuícola. Fue así como se presentaron dos iniciativas financiadas por los fondos FIC del Gobierno Regional de los Lagos, cuyos resultados se plantean como herramientas importantes para resolver problemáticas esenciales para el crecimiento del rubro. Yvonne Lee, jefa de proyecto e investigadora de la Universidad de Santo Tomás, comenta que la iniciativa a su cargo apunta a desarrollar una metodología de búsqueda de bancos naturales de chorito como zonas productoras de semilla, utilizando para eso equipamiento de ondas sónicas usado normalmente para el estudio del fondo marino. Los resultados que hemos obtenido han sido bastante buenos. Hemos podido llegar a la conclusión que efectivamente podemos identificar algunas zonas pobladas de mitílidos con la utilización de multias, con backscatter, pero además hemos sumado la utilización de otros equipamientos como zonas de barrido lateral o un mono-AS científico, que son bastante convenientes, especialmente porque el valor de estos equipos y del servicio es más barato que el multias. Por su parte, la Universidad Austral de Chile desarrolla un proyecto FIC destinado a levantar capacidades regionales para la identificación de toxinas presentes en los mitílidos, para cumplir así con los estándares exigidos por la Unión Europea, permitiendo a los productores un mejor acceso a este importante mercado. Miriam Seguel, gerente técnico del Centro Regional de Recursos del Medio Ambiente, UHC de Puerto Montt, explica que gracias al proyecto se adquirió un cromatógrafo para cuantificar las toxinas lipofílicas presentes en la especie. Estamos en proceso de implementación y validación de la técnica para obtener el permiso de Cernapesca y poder dar este servicio a los productores de la región de los lagos. La Mesa Público-Privada de Mitílidos, presidida en esta jornada por la Ceremi de Economía Carmen Gloria Muñoz, abordó también la coyuntura que enfrentan los productores de Chiloé, afectados por un brote de marea roja que impide cosechar el producto en algunas áreas. Muñoz indicó al respecto que se están coordinando los monitoreos con Salud y Cernapesca y que su cartera analiza además el estado actual de la zona. Estamos viendo la realidad, ¿no es cierto?, los mitilicultores, como este tiempo en que van a tener que postergar la cosecha para cuando la marea roja se retire, como los afecta y en que sus demandas también que ellos nos están pidiendo, que como gobierno apoyemos para poder salvar, ¿no es cierto?, la producción, más que nada el apoyo a la flotabilidad que ellos tendrían que tener para poder salvar su producción y que las líneas por el peso que van a tener no se hundan y poder seguir manteniendo la producción hasta que el fenómeno se retire. En ese sentido, el director regional de Cercotec Los Lagos, Marcelo Álvarez, indicó que su servicio está próximo a lanzar un fondo concursable orientado específicamente al sector mitilicultor, con el que podrían resolverse varios puntos críticos generados por este fenómeno. Efectivamente estamos con un programa con el gobierno regional de Mitilio, a través de Cercotec, donde tenemos más de 700 millones para entregar y estamos viendo la operativización, sin duda queremos acortar los tiempos de concursabilidad, de desarrollo y evaluación de los proyectos, de forma tal de llegar cuanto antes hacia los emprendedores para poder apoyarles, por un lado requieren flotabilidad, que está dentro de los ámbitos del concurso y también en algunos casos inversiones en otros ámbitos que ellos decidan y justamente estamos entonces en la discusión de ellos para poder apurar estos recursos y poder ir en beneficio y en apoyo de los mitilicultores, que es una industria muy relevante para nuestra región.